Gracias por aceptar la invitación. Ok, gracias, muchísimas gracias compañeros por tu servicio, a todos los que están acá. Bueno, yo soy Evelyn y yo hoy quiero hablar de mi experiencia, de cómo ha sido el hecho de ser mujer. O sea, yo soy sexólica, sí, tengo muchos patrones, correspondo a todas las definiciones de ser un sexólico, pero yo tengo algo y es que soy parte de la minoría, de una minoría en S.A. y les quiero decir que acá hay muchas, o sea, en Latinoamérica hay bastantes en proporción que lo que hay en muchos otros países, hay mujeres que están solas, que son las únicas en su país y quiero empezar leyendo esto. Una disculpa Evelyn, compañera Lina, que tiene su micrófono abierto, lo podría cerrar por favor, compañera Lina. Gracias, adelante Evelyn, disculpa. Podrías a los compañeros hombres que están hoy acá, podrían intentar imaginarse cómo habría sido la recuperación si al llamar a la línea telefónica de S.A., en lugar de un hombre, te contestara el teléfono una mujer y tendrías que contarle tus patrones adictivos. En las reuniones disponibles para ti, todas eran mujeres y eras el único hombre allí. Las mujeres se negaban a darte su número de teléfono porque tenías que llamar a otro hombre cuando estuvieras disparado y debes esforzarte en encontrar un padrino hombre, incluso si no habría otro hombre en tu país o hablar el mismo idioma. Espera, me voy a poner esto a grabar, perdón, se me olvidó. Esto es todavía lo que encuentran a menudo las mujeres cuando vienen a S.A. Se necesita carácter y perseverancia para romper esas barreras para la recuperación. Esto es del ESEI, de la edición de Agosto de Intervención. Sí, esa fue mi experiencia, ¿no? O sea, yo he estado en una primera reunión de S.A. tres veces y las tres veces lo hice en diferentes países, en diferentes momentos de mi vida, desesperada, buscando soluciones y lo que tenían en común esas reuniones es que yo era la única mujer en esa reunión, ¿sí? Y yo he escuchado hablar de cosas que no son mi patrón, ¿no? Yo he escuchado hablar que es que la pornografía, las prostitutas, la masturbación tal y yo con esa cosa que a mí me emborracha y es el romance, ¿no? O sea, yo he sentido, yo esta mañana estaba cual adicta, cual alcohólica buscando cómo contactar a ese hombre, cómo tengo el teléfono de alguien que borré, alguien que me despierta mucha lujuria romántica y yo ahí buscando cómo entré a la papelera, buscando pantallazos, mirando si lo anoté en un papel, o sea, ¿qué hago? Y mi enfermedad sí se parecía a la de muchos, ¿no? O sea, mi enfermedad hasta la tercera vez que sí ya me senté y dije, bueno, voy a escuchar lo que tienen que decir estos hombres, no porque fuera muy tenaz, ¿no? No porque yo sea especial y porque sea muy perseverante, sino porque la otra opción que tenía era morirme, ¿sí? Esa era la otra opción. Cuando yo estaba en Alemania, estaba sola, no hablaba alemán, no tenía mi familia, era mi primer invierno, la primera vez que yo sentía de verdad temperaturas bajo cero, la nieve, el estar allá absolutamente incomunicada. Compañeros, a mí lo que me pasó fue que yo me desconecté de la realidad. Por una semana yo me fui, o sea, mi mente se fue y yo dejé de comer, dejé de tomar agua, dejé de sacar la basura, y lo único que yo hacía era interactuar con el celular, con este hombre, ¿sí? Diciéndole, ¿por qué estás raro? ¿Por qué no me hablas? ¿Estás con otra vieja? Pero ven, consumamos, ven, te mando una foto mía, pero ¿qué quieres? Y volvía y lo llamaba y seguía y seguía consumiendo y seguía consumiendo hasta que un día yo dije, me fui hasta la estación del tren, yo iba a buscar una reunión de AA que era en inglés, en una ciudad cercana, y yo cuando estaba ahí yo decía, mejor me voy a matar, o sea, mejor yo me tiro a este tren porque esta enfermedad, compañeros, no es broma, o sea, hay gente, yo he visto en estos meses que llevo en ese A, he visto llegar muchos recién llegados, muchas personas, muchos, y yo me he dado cuenta que las personas que se quedan no son los más inteligentes, ni los más capaces, ni los, sino cuando ya toqué la línea de la desesperación, ¿sí? O sea, muchos en ese A los llaman el regalo de la desesperación, ¿sí? O sea, es que tan desesperado estoy, ¿sí? Y las otras veces, pues yo no estaba tan desesperada, o sea, cuando fui a Colombia la primera vez, yo sí sabía que tenía un problema, pero, pero pues, ay, como que todavía la paso bueno, ¿no? O sea, todavía estoy bien, pues no, nunca me he metido con un mal casado, nunca me han perdido una enfermedad, o sea, todo está bien, ¿sí? Y tuvieron que pasar nueve años, tuve que llegar hasta el fondo, o sea, hasta el fondo, o sea, hasta que la única solución era o usted hace algo y de verdad hace caso, o usted se le tira un tren. Y entonces yo por un momento dije, no, mejor el tren, porque es más fácil, o sea, ya parto de sufrir, se acaba todo el ruido, pero algo pasó, algún milagro pasó, y yo, bueno, otra vez volví, y el que me atendió obviamente fue un hombre, y este hombre a mí me, fue muy amable, fue muy decente, hablaba inglés perfecto, me dijo que no me preocupara, que él me podía traducir, que yo estaba segura, pero me dijo que por favor tenía que cambiar la foto que yo tenía, me dijo necesito que cambies esa foto, y me dijo como en buenas palabras que tenía que irme modesta, tapada, a la reunión, porque yo tenía una foto de consumo, ¿no? O sea, yo en ese momento estaba en todas las apps, estaba buscando marido alemán, estaba, esa es mi lujuria, ¿sí? O sea, yo pensaba que la lujuria era la lujuria activa, ¿no? Los hombres pagan por prostituta, los hombres llaman, los hombres buscan, los hombres abren y ven porno, pero ese no es mi patrón, ¿no? O sea, porque yo estoy acá sentadita esperando pues a que vengan los hombres y me busquen, pero esa lujuria pasiva en mí, el mover el pelo de la va al otro, el usar ropa escandalosa, el hablar duro, el estar exhibiéndome en redes sociales, ¿no? O sea, todo el tiempo mis fotos eran así, súper provocativas, llamando la atención, todo el tiempo tenía que llamar la atención, ¿sí? Si yo no llamaba la atención de los hombres, como que no me sentía viva. O sea, para mí la atención de un hombre, eso es la cocaína, ¿no? O sea, eso es como la heroína más grande. Entonces, es muy raro que a mí me digan que tengo que ir a recuperarme, pero que la sala está llena de hombres, ¿no? Porque tras de que les tengo lujuria, tras de todo les tengo un odio. Y digo, o sea, me tengo que sentar junto a los hombres que son infieles, que juegan con mujeres, que compran prostitutas, que apoyan la prostitución, que es la pornografía, perdón, que es una industria bien explotadora de las mujeres. O sea, no, no me voy a meter ese cuento de que, o sea, me voy a recuperar entre enemigos. Pero fui, sí, fui, empecé a ir a esas reuniones y este compañero, o sea, ahí yo le veo la recuperación a los hombres. Y es que yo estaba muy vulnerable, estaba muy triste y yo le empecé a escribir. Yo le dije, mira, es que estoy sola en Alemania y entonces yo quiero un novio, no tengo mi familia, estoy desesperada porque no hablo el idioma y este frío me tiene cansa. Y él en algún momento me dijo, mira, no me cuentes, por favor, te voy a dar este número, háblale a estas compañeras, unas alemanas que estaban en otra ciudad, y me dijo, tú eres bienvenida cuando quieras venir, acá te esperamos. Y yo fui como un mes después a mi primera reunión y fui y que encontré un lugar lleno de hombres y todos eran viejitos. Entonces yo me sentí tranquila, protegida, porque dije, bueno, no voy a sufrir de lujuria acá porque todos tienen la de mi papá y de mis abuelas, entonces, bueno, todo está bien. Y que sentí, estos hombres me miraban diferente. O sea, me miraban no con esos ojitos de quiero algo de ti o qué linda te ves o qué algo, sino me miraban como con pureza, ¿sí? Como si yo fuera la hija de alguno de ellos, como si fuera su hermanita, tal. Y cuando los escuché hablar, me di cuenta que ahí sí me entró el mensaje. O sea, yo no sé, no me había entrado, yo había leído el libro y yo decía sexólicos, es de sexo, tienen problemas de sexo, pero a mí este tema de la lujuria no, como que no. O sea, no me daba, yo sí sabía, mi problema es el amor, ¿no? Mi problema son las relaciones, es que no encuentro marido, es que tal. Pero en el camino yo me di cuenta que la manera en que yo podía seducir a los hombres era a través del sexo, era mi cuerpo, que a los hombres les encantaba, entonces yo podía usar eso como un arma. Mi cuerpo se volvió un arma, ¿sí? Y qué hice con mi cuerpo, que lo exploté. Y me pasé tres veces en un quirófano, o sea, cirugías estéticas, que me hubieran podido matar, que me costaron un montón de plata, que modificó como mi cuerpo natural, que me dio Dios, mi carita natural, para ser llamativa para ellos, ¿sí? Para tenerlos, para coquetearles. O sea, yo misma era el premio a la prostitución, ¿sí? O sea, no era que yo pagara, no es como los hombres que van y pagan, sino que yo era la que estaba vendiendo mi cuerpo, regalándolo, a cambio de qué, a cambio de que me des un mensaje, a cambio de que me digas bonita, a cambio de que me invites a salir un día. Y compañeros, eso me funcionó muy bien, como hasta los 25, 26 años, yo me sentía volando, o sea, me siento la dueña de los hombres, porque yo les digo que sí, les digo que no, ando con este, tal. Y resulta que en algún momento la lujuria se volvió contra mí, ¿sí? O sea, la lujuria me hace sentir poderosa, fuerte, la más sexy, la más asediada, y resulta que en algún momento, no sé en qué momento, yo empecé a rocarle a los hombres, ¿sí? Yo empecé a... he hecho todo, compañeros. Yo me les he arrodillado a los hombres en público, yo les he gastado plata, yo he perseguido hombres, yo he sido una stalker, mejor dicho, de tiempo completo, todo. O sea, yo hago lo que sea por un hombre, porque ellos son una droga para mí. O sea, los hombres son una droga para mí. Y pensé que ese, pues me iba a hacer mi lugar, porque está lleno de hombres, ¿sí? Entonces, bueno, en mi grupo base estaba tranquila, porque todos eran viejitos, no había lujuria. Pero luego empecé a ir a otras reuniones en otras ciudades, en otros países, acá en Bogotá, por ejemplo, en Bogotá hay mucho jovencito, o sea, hay mucho sexólico que llegan y son de la universidad, o tienen 20 años, o están muy guapos, y entonces se despierta otra vez esa lujuria, ¿no? O sea, a mí no se me ha quitado, nunca se me ha quitado. Si yo estoy sobria por 20 meses, no he tenido sexo con nadie ni conmigo, pero mi mente sigue siendo la de un sexólico. O sea, mi mente sigue a la cacería, y uno de los primeros dolores, las primeras renuncias, compañeros, es que no me acosaron en ese, o sea, yo esperaba, o sea, mi lujuria pasiva decía, yo voy a llegar y, mejor dicho, todos esos manes me van a voltear a mirar y todos van a querer conmigo y tal, y resulta que nadie quería conmigo. O sea, los compañeros me decían, hermana, bienvenida, ¿qué quieres? Yo conozco a otra mujer, te doy el número, ¿quieres estar? Y yo, ay no, o sea, se me bajó el ego, o sea, me tocó, compañeros, me tocó taparme. O sea, eso para mí fue una derrota, mejor dicho, mejor dicho, la vida o muerte, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a siempre estarme ilusión, a siempre estar exhibiendo la piel, el cuerpo, o sea, siempre tenía que sobresalir de esa manera, pues para tapar, que yo me siento increíble, ¿sí? Yo siento que a mí un hombre no me puede querer por algo más que el físico y empecé a hacer eso, ¿sí? Empecé a taparme, el principio fue horrible, pero no me morí, ¿sí? A mí mis compañeros me decían, mis primeros días de sobriedad, compañeros, mis primeros meses de sobriedad, yo sentía que todos los días me iba a morir. Y ayer lo sentí, esta mañana lo sentí, porque no tengo al tipo, ¿sí? Porque venía al tipo diciéndome, buenos días, buenas tardes, hermosa, nos vamos a ver, tal. Y ahorita que no tengo esa droga, yo siento que necesito una dosis de él, ¿sí? Y la dosis no es sexual, o sea, la dosis yo nunca lo he visto desnudo, nunca hablamos de sexo, eso no estaba sobre la mesa, pero para mí es como llenarme, o sea, como llenarme, si la lujuria es hambre espiritual, eso es lo que es la lujuria, ¿sí? La lujuria no es el porno, no es la masturbación, no es si tengo novio o no tengo novio, es eso. ¿Y qué aprendí? O sea, ¿qué para mí ha sido ser mujer en ECEA? Yo encontré una feminidad, o sea, no me pregunté en cómo, porque no sé cómo es, pero estando rodeada de hombres, entendí que mi cuerpo no es para sexualizar, ¿sí? O sea, que esa energía sexual que yo tenía, ahora se me volvió una cosa, y es increíble porque los hombres afuera ahora me tratan diferente, ¿sí? O sea, ahora los hombres que se acercan a mí no me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué vas a hacer el fin de semana? Te invito a mi casa o mándame una fotijo ahí antes de dormir, sino que me dicen, ¿quieres ir a cenar? ¿Cómo estás hoy? O sea, me tratan con respeto, porque yo misma me aprendo a respetar, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Que yo abrí mis oídos y empecé a darme cuenta que los hombres no eran los monstruos que yo pensaba que eran, ¿sí? Que eran unos tipos que disfrutaban haciendo mal, ¿sí? Sino que yo he visto hombres, vi esos alemanes, vi dos, tipos altos, así todos serios, en la cultura de ellos no está bien visto ser vulnerable, y los vi llorando como niños, pidiendo ayuda, diciendo que tenían miedo, que estaban asustados, que querían parar, y yo decía, o sea, tienen sentimientos, o sea, los hombres tienen sentimientos, o sea, qué gran revelación, darme cuenta que los hombres tienen sentimientos, y que no todo está tan malo, ¿no? o sea, me dio como una esperanza, y darme cuenta que la lujuria no está en ellos, ¿sí? O sea, la lujuria está en mí, la lujuria está en si yo mando las señales, pero, ¿qué pasa? El 95% de los tipos de NSA están tranquilos, están buscando su recuperación, son, nos tratan como hermanas, pero, ¿qué pasa? Hay un pequeño porcentaje, un pequeñito porcentaje, de hombres que están acá depredando mujeres, y somos muy poquitas, nosotras somos, ¿qué? el 10% de la comunidad, por ahí, mal contado, y hay unos poquitos, pues no me quiero referir a un caso en particular, pero, el caso que todos sabemos en México, y ¿qué pasa en otros? ¿qué pasa en Bogotá? ¿qué pasa en, no sé, en Alemania, en Estados Unidos, tal, a esos casos tenemos que ponerle cuidado, ¿no? O sea, para mí como mujer, a mí, no es que me manden una foto, o sea, si alguien me manda una foto desnuda en este momento, yo digo, ay, qué asco, que horrible, y lo borro, ¿sí? Y voy y le digo a alguien, oiga, este tipo de nuevos hijos me mandó una foto desnuda, pero, somos sexólicos, ¿sí? Y a mí, como mujer sexólica, a mí lo que me atrae, que es que alguien me diga, ay, me encantó tu compartir, yo estoy aquí para ti, compañera, qué bien coordinaste hoy, ¿no? Y cómo hablas tú, que ser tan espiritual, ¿no? Y tal, todas esas cosas me las pueden decir en público, ¿sí? O sea, todas esas cosas somos un grupo, y yo presto muchos servicios, yo estoy en algunos comités, vendo los libros en Bogotá, hago algunas cosas, así que todos los días hablo con hombres de SEA, y los hombres me dicen exactamente qué quieren, y me dicen, hola, ¿cómo estás? Mira, soy Pepito, de tal grupo, y quiero que si me puedes vender un libro, o que si sabes si ya tradujeron esto, o quieres coordinar esta reunión y todo, y entonces yo sé para qué me hablan, ¿sí? Pero cuando los compañeros son como, de la nada, o sea, como, bueno, ¿y a ti qué te importa? O sea, ¿cómo estoy? O si comí, o si estás para mí, o sea, una manera de protegernos a nosotras, es eso, eso que dice ese compañero, es eso que dice ese compañero alemán, de, por favor, no me cuentes toda tu vaina, sino, ven y te doy el teléfono a una mujer, y le cuentas a ella, y cuando quieras, y él era muy amable, o sea, era muy tierno, compartía en inglés para que yo pudiera escucharlo, me daba números de mujeres, o sea, siempre como que apoyó mi recuperación, hasta el último día, todavía me hablo con él, ¿sí? Pero, no permitió, o sea, ¿qué tal si él me hubiera dicho, ay no, tranquilo, no, yo te voy a cuidar mientras que están en Alemania, no te preocupes que llegaste al lugar, o sea, yo hubiera buscado en él un papá, ¿sí? Yo como mujer sexólica, no quiero decir que todas seamos iguales, porque todas tenemos patrones diferentes, pero yo lo que estoy buscando es la protección de un hombre, el amor de un hombre, eso para mí es un dios, ¿sí? O sea, como tener un anillo en la mano, y que el man, yo sea la novia, y todo eso, yo fantaseo, eso es, mi porno, o sea, esa es mi heroína, ¿sí? Y resulta que sí lo encontré, o sea, resulta que yo fui a Alemania, y yo esperaba, que esperaba encontrarme un mono alto, divino, tener hijos, casarme, viajar por toda Europa, y eso no pasó, eso no pasó como yo quería, pero yo encontré el amor en unos viejitos alemanes, ellos fueron mi historia de amor, ¿sí? O sea, yo me senté con ellos un año, todo un año, y las reuniones las hacían en Alemania, ¿sí? Y yo no entendía nada, pero yo sabía que ese era mi lugar, que yo tenía que sentarme ahí, y luego empecé a escuchar las reuniones de ustedes, empecé a escuchar muchos mexicanos, muchas reuniones, encontré a mi madrina, encontré a mis compañeras, tal, entonces yo lo que hacía era como traslapar, ¿no? Como que yo decía, estos son humanos, a estos los abrazo, los veo, los sonrío, pero no les entiendo sus compartidos, pero a esto les escucho la voz, los entiendo en mi idioma, pero no les veo la cara, yo no sé qué apariencia tienen, entonces, así sobreviví, compañero, sobreviví en 2023, me gradué de la maestría, estuve sobria, no me maté, no me suicidé, volví sana y salvo a Colombia, y la lujuria me sigue atacando, ¿no? La lujuria me sigue diciendo que necesito un tipo, que dónde estará, que agarre este como sea, ¿sí? O sea, que si no es este, mejor dicho no es ninguno, porque es alemán, entonces necesito un alemán y tal y tal, y ayer era el día de amor y amistad en Colombia, ¿sí? Entonces ayer yo salí a la calle y la gente estaba vendiendo flores, ositos de peluche, es el día en donde las parejas salen y hacen planes románticos, y yo qué quería, matarme compañeros, o sea, así es mi lujuria, o sea, yo cada vez que entro en, yo cada vez que consumía antes, yo quería matarme, ¿sí? No importa si lo, o sea, para ser sexólica, mujeres que están acá conectadas, no se necesita ser promiscuas, o sea, no es un sinónimo, ¿sí? O sea, es como, no, yo soy una sexólica es porque andé con mil, uno puede estar obsesionada con un tipo, con el mismo tipo durante 16, 20 años, y eso clasifica como sexualismo, ¿no? Y entonces yo empecé a odiar, mi vida ayer, porque yo decía, yo por qué tengo que ir a un grupo, es que de sexólicos, si yo lo que quiero es estarme dando besos con mi alemán, o sea, eso es lo que yo quiero, y resulta que la realidad me dijo, el alemán no quiere hablar conmigo, pero me fui a una reunión de SEA, y estábamos 12 compañeros, y nos reímos, y nos reímos, y escuchamos, y recibimos a un nuevo, y me abracé con una compañera, y después me fui a ver con unos muy buenos amigos, que también me abrazaron, nos reímos, comimos alitas, no fue el día que yo esperaba, no fue el romance que yo esperaba, pero recibí amor de otra manera, ¿sí? o sea, yo pensé que el amor era, pues tener sexo, y desayunar juntos, y cogerse de la mano, y poner fotos en Instagram, ok, pero esa idea de amor casi me mata, o sea, casi me mata, y el poder superior tenía otro plan conmigo, el poder superior quería, yo renegué de haberme ido a Alemania, y yo después decía, yo para qué me vine acá a aguantar frío, o sea, esto no era el Disney que yo esperaba, yo esperaba que yo ponía un pie en Alemania, y toda la vida iba a ser como maravillosa, como que todo, o sea, lo jodido es Colombia, y lo jodido es este tercer mundismo, y el transmilenio, y la huya, y la corrupción, pero uno llega a Europa, y todo es divino, todos son castillos, todos están divinos, te ponen un anillo, y resulta que no, resulta que Alemania tiene frío, un idioma asoso, tenía, yo me llevé la enfermedad, o sea, la enfermedad era yo, o sea, yo misma genero todo eso, yo misma genero, o sea, así no haya un mal, yo me puedo obsesionar, yo solo, ¿sí? Entonces, empecé a escuchar, y a darme cuenta, que lo que compartían los hombres, sus esfuerzos, perdón, bueno, sus luchas, perdón, sus luchas, son las mismas que yo tengo, y me acuerdo mucho, ya con esto, quiero cerrar, que el compañero Gau, un día compartió de alguien, que lo llamó, él contó en una reunión, que un tipo lo llamó, y que le dijo, que había estado consumiendo, todo el fin de semana, sin parar, ¿sí? Que ponía M, y luego, perdón, ponía P, y practicaba la M, y luego ponía más P, y luego, y cerró las cortinas, y estuvo todo el fin de semana, así, sin comer, sin dormir, como un, así sucio, vuelto nada, y ya el lunes, dijo, necesito ayuda, y llamó a C.A., y llamó al compañero Gau, y cuando yo escuché esa historia, yo dije, soy yo, o sea, yo hice eso en enero, en enero de 2023, ya había como moscas en la casa, o sea, ya la basura se le estaba saliendo, así como el agua, así asqueroso, y yo no comí, compañeros, yo comí como unas uvas que tenía, ahí de año nuevo, ahí como tal, pero no comí, y no abrí las ventanas, no me bañé, no hice absolutamente nada, porque yo lo que quería era ese hombre, yo lo, compañeros, hice una cosa tan loca, que yo cerraba los ojos, y pensaba en su cara, escuchaba a los alemanes hablando inglés, y sentía que era el acento de él, pues, obvio que era el acento de él, escuchaba los audios una y otra vez, o sea, como que yo me drogo con los hombres, y con la imagen del hombre, o sea, la existencia de los hombres, de ciertos hombres, no, no, de todos, me genera esa misma droga, eso, eso que a ustedes les genera el porno, la masturbación, y me doy cuenta entonces que no soy muy diferente, ¿no? que la enfermedad puede tener como otras manifestaciones, como dice nuestro, nuestra primera hoja, ¿no? Que son diferentes manifestaciones de un mismo problema, pero mi problema es el hambre, ¿sí? Yo tengo hambre espiritual, pero ¿qué pasa? Que si yo me nutro de otras cosas, ¿sí? Si yo llamo a mi madrina, si yo voy a reuniones, si yo hago servicios, yo acabo de venir de pasear a Tayron, que es mi perrito, fui a un parque, le di besos, corrió con otros perros, y como que se me baja un poquito, como esa ansiedad que yo tengo, por contactar con ese hombre, ¿no? O sea, que ese hombre se me volvió mi Dios, pero tengo otras cosas, ¿no? Hoy sé que tengo ese A, hoy sé que mientras que no esté, o sea, mientras que yo esté sobria, hay posibilidad, ¿sí? Antes mis problemas, compañeros, antes mis problemas era sentarme a hacer las cuentas, a ver si estaba embarazada, o tomarme pruebas de exámenes, a ver si se me había pasado una enfermedad, o rogar que ninguno de esos tipos fuera a publicar los videos, y las fotos que yo le envié, ¿sí? Y hoy no, compañeros, hoy si alguien coge mi celular, digamos como que estoy limpia, ¿sí? O sea, mi celular está limpio, mi dignidad, o sea, recuperé la dignidad de mujer, ¿sí? ¿y cómo la recuperé? Porque había compañeros que me miraban con ternura, si había compañeros que me miraban, yo a veces me sentía como rara que ellos me miraran así, porque yo estaba acostumbrada a que me miraran con lujuría, yo estaba acostumbrada a llegar con escotes, y que todo el mundo se quedaba mirándome, y lo disfrutaba, o sea, disfrutaba sentir esa, como ese, esa tensión negativa, y hoy siento diferente, hoy me siento diferente, todavía soy vanidosa, soy súper vanidosa, todavía me gustan los aretes, las uñas, la ropa bonita y tal, pero ya no estoy exhibiéndome como si yo fuera un pedazo de carne, y lo peor era que yo me preguntaba, yo decía, pero ¿por qué solo atraigo sexólicos? ¿por qué solo me usan? y luego me botan, y no me caía, o sea, compañeros, no me caía el 20 de que era lo que pasaba, y a mí varias personas me lo dijeron, amigos, gente que me quería mucho, me decía, es que estás mostrando mucho, es que, o sea, no te cuentes con quien no conoces, o sea, como que me lo decían con amor, y a mí me daba rabia, o sea, yo decía, no, es que si yo soy bonita, tengo que mostrar, si yo tengo que andarme exhibiendo, y resulta que era mi lujuria, o sea, era mi lujuria queriendo tener más, si yo quería tener más, y pensaba que la solución era afuera, a veces escucho mujeres en reuniones, o compañeras, me dicen, no, es que yo lo que necesito es la algaza, no, yo lo que necesito es una lipo, y necesito hacer metal, y necesito lucir más bonita, y yo, eso no te va a quitar el problema, o sea, yo me fui del país dos veces, viví afuera, estudié dos maestrías, conseguí trabajos, me modifiqué el cuerpo, me modifiqué la cara, he hecho todas las dietas del mundo, he entrenado seis horas diarias, he dejado mi cuerpo de comer, me he puesto fajas, o sea, he hecho absolutamente todo, y resulta que el amor no era eso, el amor no me lo iba a decir, ¿no? el amor, ya lo tengo, o sea, el amor es Tairon corriendo en el parque, el amor es vernos y ir a una reunión, el amor son mis amigos de ayer, que me compraron alitas, y me trajeron hasta mi casa, eso es el amor, o sea, el amor es que ustedes estén acá escuchándome hoy, y hoy sé que tengo esperanza, o sea, hoy sé que yo he estado en lugares, donde yo soy la única mujer, yo una vez fui a un taller de pasos, y éramos 40 personas, y estaba Nicolás, un veterano, dando el taller, y yo me sentía tan mal, o sea, yo decía, yo qué hago acá con todos estos manes, o sea, hablaban de cosas que yo no entendía, y a veces todavía me pasa que tengo mucho resentimiento, ¿no? En ese taller precisamente estaban hablando de enmiendas, y empezaron, dizque, a hacer enmiendas como de juego, ¿no? Como practiquemos, y entonces decían cosas como, lamento mucho haberte hecho perder tus años de fertilidad, lamento mucho haberte hecho abortar, lamento mucho haberme acostado con tus amigas, uy, a mí me tocó irme al baño, y me dieron náuseas, o sea, sentí como ganas de vomitar, sentí rabia contra todos esos hombres, o sea, yo sentía que esas enmiendas me las tienen que hacer los hombres que se han relacionado conmigo, ¿sí? Pero indirectamente sí llegaron, o sea, sí me llegaron a través de ellos, ¿sí? Los hombres que hoy me tratan bien, los compañeros que se refieren a mí como una hermana, con respeto, hay un compañero en Alemania, un señor de esos, que me invitó a almorzar con su esposa, a su casa, que salimos varias veces los tres, o sea, que me trataba como si yo fuera su hija, y yo sentí como esa sanación, ¿no? Esa sanación, yo hoy le puedo hablar a mi papá, o sea, no he hecho las enmiendas, no somos los mejores amigos, pero yo lo saludo al menos, ¿sí? Antes no podía, yo tengo un hermano y vivo con él, y yo antes no le hablaba, o sea, viviendo en la misma casa, yo hacía de cuenta que él no existía, y él también, y tal, y desde que estoy sobria, él y yo tenemos una relación, él y yo vemos fútbol juntos, él y yo comemos juntos, y me regalaron un hermano, ¿sí? O sea, no me regalaron el príncipe azul que yo quería, pero me dieron otra cosa, no me dieron el regalo, y hoy yo pensaba eso, yo decía, bueno, ok, morí hasta Alemán, sí, bueno, este no me puso el anillo, pero yo sé que estos tipos me quieren, ¿sí? O sea, me quieren infinitamente, yo a veces entro a reuniones, random, así X, ¿sí? O sea, como que abro el enlace y digo, la primera reunión que me salga es adentro, y allá me reciben felices, ¿sí? O sea, allá me dicen, yo digo, yo soy sexualita, o sea, digo lo peor de mí, digo como mi secreto, lo más feo que tengo yo es que soy una adicta, y lo digo así, no en voz bajita, sino digo, hola, soy Evelyn, soy sexualita, y todos me reciben felices, ¿sí? Y ayer el tipo que llegó a la reunión, que estaba triste, que le daba pena, que decía, es que yo no puedo parar y todo, y nos reíamos y todo, o sea, me parece increíble que no se pueda, gracias, me parece increíble que hoy uno se pueda como reír, de todo el, 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 como el desorden que ha hecho en mi vida, ¿sí? O sea, yo siento que tengo esperanza, y que los hombres por hoy ya no son mis enemigos, ¿no? O sea, que me toca ir con cuidado, claro, me toca estar ojo y vista, porque la lujuria se, se, se mete por ahí, y tenemos que cuidar nuestros grupos, ¿no? O sea, compañeros, ustedes ahí en sus casitas, si de verdad quieren ayudar a una mujer, si de verdad les duele el dolor de ellas, si quieren hacer algo por esa mujer, no se le aproxime a ella, ¿sí? Atiéndala en el grupo, delante de mucha gente, o mándele el teléfono de alguna de nosotras, o invítenla a la reunión en público, pero no juegue sus juegos, o sea, no juegue el juego de, para ustedes de pronto, eso no lo sé, de pronto ustedes lo hacen con la mejor intención, chévere, pero para mí no, o sea, para mí que alguien me diga, tranquila, que vas a salir de eso, tú eres una mujer muy valiosa, estoy aquí para ti, todo eso, para mí, eso es equivalente a que les manden una foto en bola, o sea, lo mismo, o sea, a mí me genera la misma locura, porque ya digo, ay, este, este me va a salvar, ¿no? con este me caso tal, y ahí es donde recaemos, ahí es donde se dañan los grupos, ahí es donde terminamos en el, en el despelote que se generó en México, por esas actitudes, ¿sí? entonces podemos tratarnos bien, ser hermanos, ayudarnos unos a otros, curar ustedes también la imagen que tienen de las mujeres, vernos como seres humanos, vernos como hermanas, no como pedazos de carne, pero tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? tenemos que tratarnos como, como, como que yo a veces quiero abrazar a todo el mundo, a mí me encanta, yo soy así como cita, y a mí hay compañeros que me lo han dicho de frente, me dicen, no me vayas a tocar él, o sea, no me toques, no me abraces, así, Nicolás, por ejemplo, me dijo, te puedo dar un beso en la, en la mejilla, pero yo no abrazo mujeres, y yo, ay, yo quería ese viejito cogerlo, como así, a pechicharlo, porque me gustó mucho su taller, pero entendí que ese es su límite, ¿sí? Entonces, es eso, es eso, es lo que yo he vivido acá, es solo mi historia, no hablo por la historia de todos, pero si no fuera por ese edad, yo no hubiera sobrevivido, o sea, yo no sobrevivo a Alemania, o de pronto hubiera cogido un avión y me hubiera regresado, pero no hubiera comprado, cumplido el sueño de mi maestría, yo estaría debajo de un tren, compañeros, o estaría con una enfermedad, o estaría con tres niños sin papá, o sea, alguna vaina así bien horrible, y por hoy estoy acá, por hoy estoy sobria, por hoy comí, por hoy pasé a mi perro, y por hoy estoy acá con ustedes, gracias compañeros.